No debía amarte Ramito de azar No quería amarte Te tengo que amar Tan malso vivías Rosa de rosa Tan quieto vivías Me ha querido mal No éramos amigos para de Aleli Si éramos amigos Porque me diste así Cuide no te amara Paloma Torcas Quien que no te amara Ya no puedo más No puedo más No puedo más Tanto sufrimiento Sorsal de jardín Duro sufrimiento Me ha doblado Me ha doblado al fin Suspiro Sollozo Pájaro del mar Sollozo Suspiro Me quiere matar No éramos amigos Para de Aleli Si éramos amigos Por que me diste así Cuide no te amara Paloma Torcas Quien que no te amara Ya no puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Quien que no te amara Ya no puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Gracias Aplausos 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 Aplausos